Pues con uniforme policiaco, él en realidad es abogado, es empresario, no sé qué haya hecho con sus empresas mientras trabaja, por lo pronto como comisionado de seguridad pública en el estado de Morelos. Un gusto estar aquí. Alberto Capella, ya he dicho, esta persona dejó... Ahí está, ahí está el programa de El asalto a la razón de Carlos Marín, pues es un programa que tiene presencia, Marín es un periodista con mucha experiencia, es poblano igual que Carlos Morales, es poblano Marín. Sí, de origen. De origen poblano, viejo conocido, pero hoy por tercera ocasión, hoy en la noche, en su segmento de El asalto a la razón, hoy está con él. El comisionado de seguridad pública en el estado, Alberto Capella, Ibarra. Entonces, ayer en el Facebook, yo vi por ahí una información donde Capella habló de lo grave, lo difícil, lo más duro, el incremento de la delincuencia, tanto, bueno, toda la delincuencia, tanto la común como la organizada, para el próximo año. Entonces, algo para mí inusitado por parte de un servidor público y sobre todo de un jefe policiaco. Entonces, dije, bueno, ¿de qué se trata? Busqué quién lo sacó. Al ratito me mandan por ahí un mensaje, un abogado, cuate, amigo, y me dice, oye, va a salir hoy Capella y va a salir sin uniforme. Entonces, yo no sabía que había salido el día anterior y lo vi, vi, esperé, las 9.45, que es el horario donde inicia Carlos Marín, El asalto a la razón, y vi a un Capella, lo tengo que decir porque es lo que yo vi y tengo que dar mi opinión, vi a un Capella, conocedor absoluto del tema de la seguridad, conocedor en la teoría de los asuntos de seguridad pública en el país. Obviamente uno vuela y vi a un Capella siendo promocionado en espacios que no son gratuitos, siendo promocionado alguna posición de federal. Ahorita, ahorita, es que no quiero acabar con mi idea porque aquí le anoté unos temas cortitos. No sé qué pretenda. Por ahí Chucho Castillo, Jesús Castillo García, en uno de los comentarios que leí, de lo que comenté, de lo que dije, dice, quiere ser comisionado federal de seguridad pública. Cuando vi esto, lo que dice Chucho Castillo toma forma. Hay una intención. Pero luego hubo otra parte, habló de siete puntos, siete elementos vitales para que la sociedad mexicana camine y se combata con eficacia a la delincuencia común y organizada. Y uno de esos puntos, no sé, fue el sexto o séptimo, era el factor humano. Dice él, cuando un modelo policiaco está tomando, que tarda mucho tiempo en armarse, cuando toma forma y gente como yo, que tenemos, Capela, no yo, Capela, que tenemos 400 secuestradores en la cárcel, que tenemos alrededor de no sé cuántos cientos también involucrados con asuntos del narcotráfico aquí en Morelos. Y que tenemos, total, que habló de alrededor de dos mil enemigos, ¿no? Así, de la alta delincuencia. Dice, ¿qué sucede cuando se va a terminar ya el gobierno? Estamos pensando que nos vamos a ir y estamos pensando que ya no vamos a traer una escolta y en nuestra seguridad. Ahí yo lo entiendo, lo entiendo porque efectivamente, pues, combaten a gente violenta y organizada. Pero en algo le doy la razón a este señor Capela, ¿eh? Le doy la razón en que los programas, sobre todo en el tema de la seguridad pública, en la seguridad a la ciudadanía, los programas se cortan y todas las decisiones se toman de acuerdo a criterios del político que manda o la solicitud a los militares para que les envíen un jefe. Pero yo quiero saber cuántos jefes ha habido, muchos. ¿A poco, a poco, si se conserva un mando policíaco con los mismos jefes durante, digamos, ocho años, se podrá ver un resultado favorable? Eso dio a entender Capela y lo que dijo es que el factor humano es obvio que invade al individuo y entran en ese momento la incertidumbre, entra la zozobra, las dudas y se desenfocan del objetivo primordial que es el combate a la delincuencia. Y ya para terminar, hoy, a las 9.45 de nuevo, bueno, en el mundo que ahorita está pasando, la tercera parte me sorprende muchísimo, en el caso de Marín, ¿no? Marín no camina, no camina, este... ¿No lo paso sin huarache? No, no, camina con gasolina, Marín. Y no, 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 pero bueno, él es otra cosa, él es un colega exitoso al que le mando un... Si es que nos ve, y si no nos ve, también hay que le digan un afectuoso saludo, tenemos muchísimos años de conocernos, vivimos algunas cosas en común, dentro de la amistad y el trabajo, pero ahorita es muy interesante, vale la pena que se metan a las redes y busquen las tres entrevistas, las tres entrevistas con Capela, y pues bueno, hay que sacarlo bueno, porque Capela es un santo de mi devoción, porque no tiene por qué serlo, porque con todo lo que dijo ayer y con el conocimiento teórico que manifestó, no sé por qué, cuál es nuestra pésima condición de seguridad aquí en el Estado, ¿no? Entonces, concluyo y mi querido Carlos, oh, Morales, pero el no, te digo que... Ya lo digas por qué, pero nada más es, oh, la gente piensa en lo que yo pienso, de loco. Bien, tienes razón cuando citas que Capela está en una situación que nos puede dar sorpresas. Por un lado, el mensaje entre líneas que da Capela es que pudiera exactamente llegar a ser, a nivel nacional, uno de los principales, ocupar uno de los principales lugares nacionales, que sería lo que le vendría dejando Graco Ramírez como pago, como herencia de haberle servido durante estos cinco años. No creo que llegue a los seis. Ahora bien, tampoco es santo de mi devoción, casi no manejo información de Capella ni de seguridad. Es más interesante la política, pero sí le veo posibilidades de que pueda tener, no una salida digna, sino un cierre favorable a Capella con todo y lo que ha sucedido. Porque es preferible que se vaya en este tiempo con una salida digna a esperar que el año próximo de verdad se llegue a presentar un panorama como el que nos quiere presentar. Mira Carlos, me parece irresponsable, él se basa en estudios, en estadísticas, pero como tú, el responsable de cuidar a la sociedad, te aviso a ti, sociedad, a ti, sociedad, te digo que te cuides porque te van a tratar peor que como te han tratado hasta hoy. Eso es algo inaudito. O más bien nos está poniendo en alerta para que el proceso electoral del año que entra lo manejemos más. Que ya se va. Y no nada más se va él, que ya se van. Y tendríamos la oportunidad de recomponer lo que... Ojalá, ahí el modelo de Capella, si eso es como él dice, se quede, si va a funcionar. Porque yo noto aquí una especie de trampa, puede ser una trampa. Si no me apoyan, pues vaya a ustedes, a chingar y todo el tiempo que te hemos pagado. Y digo, lo que ha logrado aquí Capella, yo no sé si ha robado o no, no dudo, pero tampoco lo afirmo. Pero ahí sí me preocupa y molesta, molesta que no, que se vayan a los espacios a México. No es por el menosprecio que nos tienen, nos tienen ese menosprecio. No porque la prensa de Morelos no exista, no. Ayer dio una demostración en la noche, Carlos. Ayer se juntaron un grupo de periodistas de todo tipo y armaron ahí un, este, por ahí, lo van a ver, ¿no? Es el protocolo, este. Que bueno, yo todo eso lo apoyo, lo respeto, aunque no esté. Yo a las cinco de la tarde de ayer le tuve, pero no pude comentárselo a Julio Spín, que él me responda tres preguntas o que me respondiera tres preguntas. ¿Se pueden conocer o no? Una, ¿de veras cree él en el respeto al derecho a la información y el respeto a los medios de comunicación? Esa es una. Y la segunda es si está de acuerdo en apoyar la petición de muchos periodistas, la mayoría, de que se termine ya la protección, el padrinazgo para el asesor de asesores de Graco, que sería Gustavo Martínez. O sea, ya hizo bastante, ya amenazó bastante, ya respondió bastante de manera… Ya se desgastó, ¿no? Ya se desgastó, entonces ya que se vaya. Ya hizo su chamba con los que tenía y ya hizo la chamba de desgaste contra los que debía. Entonces ahora lo que hay que ver es… ¿Y la otra? La otra. Propone Julio Espina Barrete la creación de un organismo de dependencia que se enfoca a cuestiones electorales. No sé si sea en qué caso. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero si haces y propones la creación de una fiscalía… ¿Quién lo propone eso? ¿Julio Espín? Julio Espín. Una fiscalía en cuestiones electorales, entonces estarías duplicando funciones. Entonces, ¿para qué sirve el tribunal estatal? La falta de confianza a las instituciones. ¿A quién le debes de llevar las inconformidades? Primero, ¿a la fiscalía o al tribunal estatal? Entonces… ¿Qué facultades tendría la fiscalía? ¿Serían judiciales? ¿Serían penales o qué? Y aparte, ¿quiénes la integrarían? ¿De dónde sacarían el recurso para mantenerlos o solamente que sea una fiscalía honoraria? No, nadie va a dar su tiempo gratis. Entonces, esas son cuestiones que le… Oye, espérame. A ver, Carlos. Es como cuando existían al mismo tiempo, o creo que existen, la Contraloría, cuando existían la Contraloría del Estado y la hoy, esa famosa Auditoría Superior de Fiscalización, ¿no? Así es. Hacían lo mismo, ¿no? Es como si hubiera una dirección de turismo, una Secretaría de Turismo y una Fiscalía de Turismo. ¿Para qué quiero tres entes que me van a… Oye, pero hay otro tema en el Congreso. Bueno, hoy se supone que estaban ya planchando un asunto, ¿no? Otro más. El asunto de… Es bueno, todavía no lo tengo bien desglosado. Mario Chávez Ortega está haciendo una propuesta para que se retome y se adecúe la revocación de mandato. O sea, es interesante verlo porque de la noche a la mañana se acabó con un organismo ciudadano y se acabó con una posibilidad que teníamos los ciudadanos de que si mi gobierno, mi gobernador o mi presidente municipal no cumplen, revocarles el mandato porque fueron puestos por el voto de nosotros. Oye, y acuérdate que el gobernador lo pidió, lo solicitó, lo anunció. Él lo anunció. Y lo prometió. Y dijo que cada dos años se sometería al plebiscito ciudadano si había cumplido o no. La política ya sabemos que nada de lo que se diga… Nada. Aunque fíjate que de las cosas que le vi a Graco en campaña, o de la beca salario, o de algunas cosas, sí las hizo. Y aquí hay que ser bien clarito. Quien lo hace es el pueblo a través de las autoridades, ¿no? Para regresarles… Mira, este, hay un problema de salud. No es responsabilidad de Graco, sino responsabilidad de los vivales que están cometiendo todas esas irregularidades. En el hospital general no hay camas. Los enfermos están en el piso. Sí, sí. Yo estuve dos noches allá seguido por el problema que tengo. Nunca me identifiqué, siempre estuve ahí dándome cuenta de todo, incluso escuchando las… Haciendo tu crónica mental. Y escuchando a los propios trabajadores del hospital. Oiga, es que no hay gas, no hay alcohol. Señor, no hay nada. Ah, se habla de un desfalco de veintitantos millones de pesos, pero no podemos hablar nada. Bueno, veintitantos se me hace poquito. Pero en el hospital general, que es el hospital que recibe a todo aquel que no tiene seguro, que no tiene ISTE y que no tiene recursos. No, yo siento que… Bueno, eso ahí, en el Congreso parece que también se les acabó, ¿no? En el Congreso hay un cinismo que se disfraza de declaraciones alegres por los responsables del Congreso. Me da, bueno, ya está ni caso, me da citar a la diputada Beatriz Vicera, la triste. Cita la… Anuncia la entrega de bonos que nunca… Oye, te interrumpo. A mí se me hace increíble que una señora de ese tamaño, de ese nivel, desconocida en la arena política, la hayan posicionado no sé dónde. Esto nos muestra el tamaño de mediocridad que existe en el Congreso. Y ahí te va, Chacal. Son treinta diputados. Treinta diputados, Carlos. Se reduce a veinte diputados. Yo quiero saber si uno de esos veinte va a buscar la reelección y si busca, apuesto hijos contra perros a que no gana. No ganan, pero además, ellos mismos se pusieron trabas. La redistritación que quieren aplicar en el 2018 y que sí se va a aplicar, te modifica la estructura de las casillas electorales para emitir tu voto. ¿Qué es lo que quieren hacer? De veinte a doce, de dieciocho a doce. Confundirte a ti, ciudadano, cuál es el distrito que te toca. ¿Cuál es tu distrito donde votas tú, ahorita? Yo voto en el segundo federal y en el séptimo local. Local. Yo ni sé. Ahora, ¿dónde voy a ir a votar? Yo es el segundo local y el primero federal, ¿no? No sé si se mueva esa cosa. Entonces, lo que tienes que hacer es que no es exigible a los que van en el Congreso, a los que van a proponer una fiscalía electoral y a los que van a proponer modificaciones, que nos informen ya a los ciudadanos cuál va a ser mi distrito, que me pongan un distrito el uno y que me digan es de aquí a acá. Sí, sí. El segundo distrito es de acá allá. Esa es la primera. O sea, quiero entender que lo que dices lleva la intención, o sea, de confundir para que la gente… Para que los que ya estás trabajando en este momento, por ejemplo, Temisco, que les llevas pescado barato a 20 pesos el kilo, que les llevas regalos para las madres, para el maestro, para el niño. Y curiosamente es Silvia Irra y Julio Spín. O sea, te piden para entregarte la despensa una copia de tu credencial de lector. ¿Para qué la quieres? Pero, en fin, la necesidad es mucha y aquí la tienes. En Zacatepec, una compañera de apellido Marván, está trabajándole a las mujeres a Julio Spín. En Temisco también está un camarada de apellido Álvarez, que también le está trabajando a Julio Spín. Es decir, el proyecto electoral para el 2018, por parte de ellos, ya está en marcha. Ahí los tienes. Mira, Dulce Medina es una mujer inteligente. Dulce Medina, ¿quién es ella? La presidenta municipal de Puente Díxtla. Josué Spín, Dóla, están trabajando bien, hay que reconocerlo. Pero de Rodrigo Galloso yo tengo mis dudas. O sea, es racista, es selectivo. Y Julio Spín, hay veces que cumple su palabra y hay veces que no. Te dice, voy a ir a tu colonia y no va. Ah, con los colonos. Con la ciudadanía. Con los representados. ¿Por qué? Porque tiene un equipo bien armado de 190 agentes que las trae desde hace cuatro años. ¿Y cuánto es esto? Que lo leas. Esta tarde tuvimos la oportunidad de apoyar con un refrigerador a los maestros jubilados que pertenecen a la delegación de uno, guión cuatro, para el festejo del Día del Maestro que realizaron en el municipio de Puente Díxtla. Felicidades. Felicidades a la profesora Estela, quién sabe qué. Dieron un refri. Sí, pero... Un refrigeradorcito. Dieron. A ver. Oye, qué alegría. Silvia Irra no tiene la capacidad, o sea, que me perdonen, no soy misógino, pero no tiene la capacidad para poder emprender una carrera por la presidencia municipal. Pero, Carlos, ¿para qué te preocupas de estos 30? No van a ir a ningún lado, ninguno de ellos. No. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Es cuestión de que cualquiera, en sus casas incluso, hagan un recuento de qué cosas hicieron. ¿Y sabes qué hicieron, mi Carlos? Dinero. Llevarse todo lo que más puedan, pero hay un voto que no ha tomado en cuenta Rodrigo Galloso ni Julio Espín. Es que es el voto más peligroso. No es el voto de castigo, no es el voto duro, es el voto de los resentidos y somos miles en el Estado. Oye, pero yo digo algo, Carlos. ¿Por qué centrar la energía, o en este caso la crítica que es válida, en tres? No, oye, en un partido, en un sector con poco futuro, mi Carlos. ¿Le ves futuro tú? Yo manejo, no, ninguno, ninguno, ninguno. Digo, por gastar la energía. A ver, el PRD no tiene futuro. ¿Por qué no hay medicamentos y no hay camas? ¿Están juntando una maleta para aplicarla electoralmente? No, quisiera pensarlo en eso. Sería un parajo, mano. Sería un crimen. Aquí va a pasar lo que pasó en Veracruz. ¿Por qué no hay dinero en el Congreso y no aceptan que se les audite? Están guardando la maletita para rifarse, para jugarse la vida. Porque después de tantas cosas que han sucedido, seguramente ese séptimo año, Carlos, va a ser muy pesado para mucha gente, muchísimo, muy pesado. Nos han tocado tantas cuestas de enero y tantas… Carlos, ¿tú crees, has visto, tú que conoces y que vivías ahí, has visto, ¿conociste alguna legislatura que se ensuciara más que esta? No, ninguna. Esta es la más sucia. Ahí está. Ahí está. Y lo saben todos. No hay… Mira… Despedirán a 20% de los empleados del Congreso. Lo anuncia Julio Spín. Esto es de hoy. Esto es de hoy. Desde ayer lo anunció. Ojalá despidan entre ellos a los 30 diputados, ¿no? Le vas a quitar plazas para que puedas despedir, pero tienes que empezar por la plantilla de los de confianza y no creo que te atrevas a tocar la plantilla de los sindicalizados, porque entonces las demandas laborales… También ha sido muy tramposa esa relación, ¿eh? O sea, pues yo me sindicalizo, me burocratizo y la gente pierde no nada más el anhelo de crecer profesionalmente, sino dice, bueno, con esto vivo, pero soy sindicalizado. Y eso se ha dado también en los municipios. En los municipios, en los ayuntamientos, donde el sindicato rey… ¿No habrá forma de frenar eso? ¿No habría una manera legal de evitarlo? Sí. Llegar a un acuerdo entre las autoridades laborales para que existiera un contrato… Un límite también. Un contrato de tres años, si es que los llegas a cumplir, durante el mandato de tal legislatura o de tal trienio municipal. Pero aquí, antes de que te vayas, tú, presidente municipal, ladino y tramposo, vas a permitir que tu gente la sindicalicen. Es que me hace… Mira, leía yo en la Wiccan News, hace unas ediciones, de lo que representaba la carga, o sea, el trabajo, pues, de los empleados. La carga laboral, hace 15 años y lo que es hoy. Sin exagerarte, se ha duplicado. Sí, ahora, ¿qué puedes poner en este sentido? Hay 5 mil en Cuernavaca. ¿Puedes poner un candado? Para ser sindicalizado necesitas 6 años como mínimo haber trabajado. Entonces, ahí ya estás evitando que el presidente que se va me deje a los suyos sindicalizados. Es cuestión de… Y en el Congreso, entonces, mi Carlos, van a hacer travesuras. El Congreso está en un momento tan álgido que van a empezar a cometer errores, pero errores infantiles. La presidenta de la mesa directiva es ignorante. ¿Quién es esta? ¿Vicera? Beatriz Vicera, la actriz. Es ignorante. Y no le voy a sacar cosas de su vida privada. No, no, no. Simplemente su actitud en el Congreso del Estado es deficiente derivado de su ignorancia política. El presidente de la Junta Política… Es una formación pobre, ¿no? Pobre, pues nunca ha tenido carrera de partido. Ella era la cuenta chiles de la… ¿Tú conoces el PRI por dentro? Por dentro y por fuera. Y la conoces a ella. Y la conozco perfectamente. Y no tiene capacidad. No tiene carrera política, no tiene capacidad. Sin embargo… ¿Por qué la sostiene Naica? La sostenía Marisela Sánchez. No sabemos si en este momento que Marisela es la delegada especial del PRI en Oaxaca y que tiene una posición de lujo, la siga manteniendo. Pues aparentemente de lujo, porque ahí te va… ya hizo la talacha. Yo no sé si fue la delegada única en la elección de Murat. De Murat, pero… ¿Sí fue la única delegada? La única, sí. ¿Era la delegada general? Así es. ¿Para qué la quiere en el PRI en Oaxaca? Ya hizo la chamba, ya es gobernador Murat. No, porque eso ya es… Mira, Carlos, tenemos distinta interpretación. Ese ya es burocracia, ya es talón, ya es ganarse una feria, ¿no? Pero trabajo político, el trabajo político se requiere hoy y aquí en Moderna. A ver, qué bueno que lo tocas. ¿Por qué me enfoco en el PRD? Porque es el único que está haciendo trabajo político. El PRI está muerto totalmente. Total. Ahora bien, se habla de dos o tres reuniones. Hay tres secretas entre Galloso y Rodolfo Becerril. Es decir, no queremos pensar que Rodolfo Becerril está entregado ya a Galloso, pero pudiera darse el caso. Pero, pues, ¿qué le entrega? Pues, no trine nada a Rodolfo. No, pero… El PRI no existe. Mira, el grupo de Amado, el grupo de… Ese sí, estos dos se van a ir al PRD, ¿no? Dice. El grupo de Amado… ¿Dudas que se vayan? No creo. Es más, ¿quién le entregaría el partido a Galloso el año que entra? No, lo… Debe de haber, ¿quién se lo entrega? Bueno, a ver, el grupo de Amado, el grupo de Marisela, el grupo de Jorge Mead, el grupo de los chamacos. A este grupo de los chamacos son, creo yo, los que tienen mayor valor ahí. Y tienen la responsabilidad histórica de ser los de la transición. ¿Quiénes son? ¿Rebolledo? Rebolledo, este Carlos Hernández Adán, este… Adán Adán, Jonathan Márquez. Jonathan Márquez, Marisela Velázquez. Marisela, así es que se queda, ojalá. Marisela Velázquez, su hermano… Porque si Paco Santillán le dice que vaya para allá, se va para allá, ¿eh? Sí, ya se… No, Carlos, pues eso sí es. Bueno, entonces hablábamos, los grupos al interior del PRI van a… Ah, me falta otro… A ver, échale, 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 porque ya te… Me falta otro, me falta Matías Nazario. Ah, sí tiene. Bueno, todos estos grupos… O sea que sí está vivo, el único que no existe es Rodolfo. No, Rodolfo… Digo, no está, o sea que se lo pueden llevar a donde quiera. A donde tú quieras, pero tenle… Ten en la mira a Matías. Bueno, entonces, los partidos. El PRD es el que está trabajando políticamente. Está claro. El PRI no está haciendo nada. No, pero existen con ellos, con estos. Sí. Existen. Existen. Mencionaste uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grupos. Grupos. Ahora, el PAN. El PAN. El PAN tiene un presidente sonso, burro, torpe… ¿Quién es? Terrazas. Juan Carlos Martínez Terrazas, sí. Yo creo que es pariente de aquel que fue gobernador, Francisco Mario Terrazas. Está negando la posibilidad de que… Es un muchacho, es un joven, ¿no? Está negando la posibilidad de que el PRD se sume con el PAN. Y es lo más viable que tenemos para el 2018. Tú sabes que esto aquí no se decide, aquí, aquí en Morelos. No, pues cuando se ha decidido aquí… Se decide ya. Entonces, el partido… Es cosa de la queridísima… El PAN. Alejandra Barrales y… Si postula… Y el joven Anaya. Si postula al doctor Caballero o a Javier Bolaños, pueden ganar y recuperar espacios. ¿Ganar en la gubernatura? Sí. Está bien. El PRD está muerto. Sí, pues, pero juntos… El PRI está muerto. ¿Y los chiquitos a dónde se van a ir? Oye, entonces, ¿contra quién es el pleito de todos ellos? ¿Contra el PAN? Con Morena. Ah, no, Morena, espérame, no, 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 Morena ya tiene la mitad del camino ganado. O sea, aquí el equipo, el partido a vencer es Morena. No, estamos hablando de los tradicionales. Eso ya casi. A Morena, lo que diga Andrés Manuel, eso va a ser aquí. Y, por ejemplo, tenemos el caso… Es un empresario exitoso, hombre de toda su vida poderoso económicamente. Y ante Andrés Manuel, se inca. Estamos hablando de Raúl y Regorri. Y gente de ese tipo… Son amigos. Son amigos. Son amigos. Este, Margarita González. Tampoco se equivoca a su amiga, Margarita. Este, el otro tipo que es, este, psicópata, este, se enoja si les tocas a AMLO, este, Guillermo López Rubalcaba. Se enoja, no. ¡No, hombre! Yo creo que luego vemos, este… Visceral. No, 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 porque luego en las redes también estar tanto, como es el caso de mí. Yo, quiere que lo vean, pues, y está bien, ¿no? Está haciendo su chamba. De alguna manera ya se metió aquí y ya Morena no es nada más Miguel Lucia, ni la otra corriente que ya ni la veo, donde aparecieron algunos ciudadanos. Entonces, ya son esas dos, ya está la de López Rubalcaba, que apoya al rector, y la otra. Y también los ciudadanos que van encaminados, y hay varias gentes, aquí estuvo Agustín Alonso, Laura Iragoria, porque acabamos de hablar con él, ¿lo viste? No son malos candidatos, ¿eh? No, no son malos candidatos. Morena es… O sea, tiros contra ellos. Se puede… Entonces, aquí todos ellos se pueden poner de acuerdo. Sí. Y le dan pelea. Es la única forma. Sí, no hay otra. Porque el partido a vencer se llama Morena. Y Morena no va a hacer ninguna alianza. ¿La necesita? No. No. Pero yo, la locura que acabo de manifestar hace unos días con el PRD, no la descartes por origen. No, no la… Mira, yo no la descarto. Tan es así que no los dejo de monitorear a dónde se mueven. Uno se mueve a Zacatepec, otro se mueve a Jutepec, otro se mueve para acá y sobre de ellos. O sea, que tienes tu propio órgano de inteligencia. No de inteligencia, pero pues ya no tengo nada que hacer a esas alturas más que divertirme. O te ayuda a Capela. Bueno, Carlos, pues acá estamos, ¿no? Sí, aquí. Sí, mañana nos vemos y traemos al análisis a algunos diputados. Si quieres, empezamos con los del PAN. Es que, cabrón, ni los conozco, ni me interesa, nadie sabe quiénes son. ¿Para qué aburrimos a la gente? Los diputados del Congreso no existen. ¿O sí? Mejor trae a Hortensia. A Hortensia Figueroa. A Julio Espín. Que hablen, ellos son a los que critican. Mira, a Julio Espín le dio miedo. A esta señora Beatriz Visera. ¿Beatriz pudiera venir? Que venga y que diga aquí. Nosotros, digo, somos anfitriones respetuosos. Ah, no. Y es más, no es un asunto, es un asunto de respeto. Porque la gente tiene derecho a saber si es cierto lo que estás diciendo tú de ellos tan feo, mano. Yo me expreso bien. Lo único que garantizo que de esos 30 diputados, ninguno vuelve a ganar. Ah, pero ahí vienen, ahí vienen los. ¿La dejamos o no? ¿Adelante? No, no, siéntate. ¿Puedo pasar? Pásale, pásale. Vengo a hacer la democión. Siéntate, déjala que es así ya para acá. Y mira, ya está, ya está, ya está, dos, eso. A ver, acómodale. Me hablan por teléfono. No peguen, güey. Así es. Estoy escuchando aquí mi amigo Carlos Morales. Tienes toda la razón. Carlos o Morales. O Morales, invítalos a que vengan y digan si realmente lo que tú dices es verdad. No, pues sí. Yo también dije mal. Yo personalmente me encargo de hacerle la invitación. Bueno, es más, incluso no me respondió el teléfono, pero Paco Moreno le iba a hacer la invitación para que viniera. Paco Moreno, que vengan los del PAN, los que tú quieras, Carlos. Tú tienes el trato ahí con ellos. Yo no los conozco a muchos, conozco a varios, ¿no? Que vengan los diputados y que vengan los presidentes, que venga el que quiera. Así es. Al final de cuentas hay que abonar para que este estado esté mejor. Y si ellos, si traen la verdad en su palabra, como dirían mis paisanos, los ángeles negros, pues que la vengan, que la digan. ¿No? ¿O no? Fíjate que yo creo que los funcionarios, principalmente los presidentes y los de la Cámara, tienen temor a ir a cualquier programa. De entrada, el entrevistador lo primero que hace es atacarlos. Es verdad, los agreden, número uno. La mayoría. Yo no soy periodista, pero hablo como gente, como Facebookera y como, este, como lo que quieras. Los agreden, o sea, no les dan la plataforma para que ellos vayan y digan qué ha sido su trabajo, cuál ha sido, ¿no? Cuál ha sido su trabajo, qué es lo que va a hacer, qué proyectos hay. Inmediatamente los agreden y la pregunta es, ¿es verdad que esto, esto es verdad? Se meten hasta en asuntos familiares. Sí, personales, privados. Y encargando, encargado todas las redes sociales, que lo único, no todos, pero la mayoría, tienen una forma como de desahogo a sus frustraciones y empiezan a atacar sin tener conocimiento a veces de quién están hablando. Yo lo veo con Javier y Juan, luego hablan de Juan. Un saludo para Juanito, y es Javier, o sea, y eso que tú eres un, este, pues un, ¿qué hora? Un referente obligado. Ahora. Y el otro ha sido, este, personaje público desde hace tiempo. De la política, ¿no? Sin embargo, los confunden. Bueno, a Juan le decían, qué buena columna, ¿eh? Cuando escribíamos eso. Y a mí me decían, bien diputado, nos confunden, pues somos hermanos y nos parecemos. Sí, no, pero no somos iguales, él es decente y yo no. Pero sí, sí me doy cuenta que los funcionarios, o nuestros representantes, les da miedo ir ya a ciertos lugares a hablar. No, no, este, ¿sabes qué? Porque inmediatamente. Van predispuestos. Sí, van. Ahora hay una cosa también, al público, a la gente que nos ve y nos escucha, tampoco les vamos a llevar a modo las cosas. Sin embargo, que ellos expliquen. Sí, claro. Las cosas fundamentales de su quehacer, ¿no? Sí, en ese caso ya está apuntado, ya confirmó su presencia el presidente municipal de Yecapixtla. Ah, este, ¿cómo se llama? Francisco, ¿no? Francisco Erick Zavala Sánchez. Zavala. Este, ya confirmó su presencia aquí, Francisco Santillana Redondo. No vino porque fue su cumpleaños el pasado viernes. Pero eso, ¿qué tiene de malo? ¿Qué celebra una semana? ¿Es briago o qué? Mira, vengo ahorita del Fondo Morelos. ¿Tú sabes qué es el Fondo Morelos? No. Fíjate. El Fondo de Inversión, ¿no? El FOMOR. Bueno, parece que depende de la Secretaría de Economía. Es un, es un... La maneja con Carlos. La maneja Guadalupe, Guadalupe Ríos. Ríos. Del Río. Del Río. No, Ruiz. Ruiz del Río. Ah, Ruiz del Río, que fue delegada de Hacienda, ¿no? Delegada. Ha sido una, tiene una carrera. Carrera, pues, este... Ha hecho carrera política en el Estado. En la cosa financiera. Exactamente. Y muy buena funcionaria, ¿verdad? Porque además está siempre todos los días ahí. Pues, invítala. Ya, ya le invité. Le dije que sí podía venir. Pero fíjate el trabajo que hacen para toda la sociedad, para la micro, mediana y gran empresa de apoyo, y la gente, mucha gente no está enterada. Lo hay siempre y cuando cumplas con este, ciertos requisitos. Ahorita en toda la parte del centro, de la colonia centro, lo que diga centro, hay un apoyo de 150 mil pesos con tasa cero a, parece que, no sé si a 12 o 18 meses, con este, con tres meses de... De gracia. De gracia. De gracia. De gracia. Para que te ayuden en lo que se hace la remodelación y todo eso. Sí, sí. Para que te ayude algo a pagar tu renta o algo. La Secretaría de Economía... Y eso no se sabe. Bueno, sabemos algunos, no todos estamos enterados. O sea, los medios para eso son, para que la mayoría de gente se informe que también hay trabajo bien hecho. Y no vivo del gobierno, ¿eh? O sea, claro. Dejo claro. Por si Carlos quería decir que tengo por ahí algo... Tienes que decir algo, dímelo. Dímelo. Pero de frente, ¿eh? Por favor. Ya no me van a recomer, ¿eh? Bueno, es otra cosa. Entonces, creo que los funcionarios sí deben de venir a... Sí, aquí a todos lados, ¿eh? A todos. A todos los medios. Y más este medio que no está pagado, ni pertenece a nada, es freelance. Todavía. Por lo tanto, este, aquí está un foro para... Miren, acá estamos en un, en un, ella es la Geli, ella es dueña de esta casa, del lugar, de la funda a la fuera. Yo soy su hermano, soy como su padre, por eso estamos aquí juntos. Y, no, en serio, pero este lugar lo hacemos porque tenemos en qué, este, podemos, tenemos qué comer y dónde vivir. O sea, no estamos jodidos. No existe ninguna prohibición ni censura alguna porque no hay ningún medio como este. Si vas a la radio, estás limitado al programa que tú quieras. No, lo único que no podemos hacer es ofender, ¿no? No puede haber una prohibición cuando el señor tiene, ¿cuántos años manejando una columna que se llama Prohibido Prohibido Prohibido? 37 años. Entonces, ahí... Que, por cierto, yo no la he escrito, la tengo que escribir. Lo único que sí pedimos a ver si hay una copa para por un aire acondicionado porque nos estamos... Oye, estaban aquí los chavos, los vas a ver al rato, los vas a ver, este, los vas a ver, estaban los del mambo. Los de Tlahuica. Entonces, salimos. No, es el Tlahuica, es ensamble latino. En ensamble latino, se aventaron dos mambos, los vamos a ver todos. Además, quiero que sepan que son jóvenes egresados, muchos del SEMA. Todos son de aquí. Bueno, del SEMA, este, es... ¿Te han acompañado aquí? Tienen, tienen, algunos, muchos de ellos, tienen, creo, como seis meses ensayando, es un homenaje a Dama Soférez Prado. Sin cobrar. Sin cobrar. Y va a ser gratuito el ingreso. Así es. El 2 de junio. Sin cobrar por esta vez. Va, porque... Y muchas veces no cobran, ¿eh? Yo, por ejemplo, muchas veces no cobro. Así es el... Y así como los periodistas tampoco cobran. Pero para eso hay que subsidiarse trabajándose en otra cosa, ¿no? Te voy a decir lo que me dijo mi jefa cuando yo decidí, ¿te acuerdas que me dio una fonda, mi jefa? Me dio una fonda y dice que no quería verme como cierto personaje que ella quería mucho, que era su familia, que se dedicaba según al periodismo. Cuando yo empecé, hace casi 40 años, le dije, ¿por qué, jefa? Dice, es que pues anda ahí luego pidiendo de a poquito, anda ahí, que me venga a pedir a mí. Cuando tengas una urgencia, ven a verme. Por eso mi mamá decía, Dios, mamá y fonda. ¿Qué hombre? ¿A poco no? Y en algunos, muchos del gremio periodístico, también en sus abonados, ¿eh? Esperemos que nunca caigas en eso. Claro. Pero eres bienvenido. Mira, yo prefiero llevarte fotografías antiguas de Cormavaca. Así es. O sea, pinturas. Además eres del gremio. Sí, pero. Del gremio de comerciantes. Ya te dije que era ambulante, aunque luego como que lo quiere negar. Sí, era líder. Súper ratirísimo. Era el que daba y quitaba lugares. Pero súper ratirísimo. Mi origen, jamás lo voy a negar. Oye, si tú te quedas, si tú te quedas el grupo sindical, no nace el nuevo grupo sindical. Mira. ¿Los hubieras dejado entrar? No, no entran ahí, pero ni, bueno. Mi origen no lo puedo olvidar. Es esencia, ser de la calle, ser callejero, ser un perro negro y callejero, no es cualquiera. Por derecho propio. Mira, yo llego en este momento a la calle de Clavijero, entro al Lido o voy para allá y no hay nadie que me diga, ese me robó o ese era abusivo. Y hay quien te reconozca que les ayudaste porque me acuerdo que siempre les di espacios, siempre había un espacio, aunque sea de un metro, para los que vendían pomadas milagrosas, para los que llevaban su nombre. Para la bolita. La bolita esa, ya es historia. Ya estaba concesionada, ¿no? Este, ya. Todo mundo tenía la posibilidad de ganarse su lana de manera honrada, Clavijero, Arteaga y Guerrero. Nada más que los Vivales se apoderaron de Guerrero. Los Vivales se apoderaron de Arteaga. Y finalmente, lo que puedo yo decirles es que yo hice los trámites para construir, primero para comprar los terrenos y después hacerlo de lo que hoy es la Plaza Lido. Ahí vivimos nosotros. Muchos no lo saben. Donde es hoy la Plaza Lido, ahí vivimos. Bueno, ahí en mi negocio. Ajá, entonces. Ahí vivimos, ahí vivimos. No olvido mi origen. A lo mejor he venido oficiendo poco a poco, pero no me estanqué y no, quisiera a alguien que me dijera que... Nada, pero Carlos, eso ya, que se preocupen los diputados que no les digan. No, que ellos, sí, sí, eso. Yo no. Y otra cosa también, rápidamente, la Secretaría de Economía, yo digo que tampoco, ya insisto, no me ganan ni gano nada, está dando cámaras de vigilancia y sistemas de cómputo para todos los negocios. Pues no sé si es a nivel estatal o nada más es en la zona centro. O sea, es con Juan Carlos Salgado. Juan Carlos Salgado. O sea, hay ese programa. Juan Carlos Salgado Ponce. Vayan, vayan, pídanlo, vayan a FOMOR, igual hay 150 mil con tasa cero. ¿Quién te los presta? Para los negocios. Para los que pertenezcan en el área del centro. Del centro. O sea, el centro abarca hasta Salazar, hasta Morelos. Sí. O sea, todos tienen ese apoyo. La motolinía. Pues prácticamente es un dinero, te lo prestan sin interés. O sea, aquí te presta eso. Pues hay que usarlo. Sí. ¿No? Hay que usarlo. Ocuparlo. Todos tenemos necesidad alguna que pagar o algo, ¿no? Y los que están ahorita un poco detenidos por la cuestión de la remodelación, pues a lo mejor con eso pueden pagar su renta o algo. Pues que, digo, aguantar, porque es el, como que le va a quedar muy bien, ¿no? Sí. Y va a beneficiar a Cuernavaca. Digo, hay críticas de los nuevos bloques, están a favor de nada y en contra de todo. Pero conocemos Cuernavaca, conocemos el corazón de la ciudad y yo creo que se va a beneficiar esta vez sí. Y pues no. Que está quedando muy padre, ¿eh? Gracias. 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 Ayer fue un caos en Cuernavaca. Más que nada en lo que es la avenida Cuaunáhuac. Hay parte de Plana Yala justo donde está ubicado la Secretaría de Desmovilidad y Transportes. Ayer los transportistas protestaron en contra de que se realice lo que es el Morebus. Bueno, eso nos pareció normal hasta ahorita, hasta la fecha, ¿no? Porque sabemos que cuando el transportista algo afecta a sus intereses, lo primero que hace es protestar, cerrar calles y chingues el que se chingue. Bueno, pero eso no nos pareció absurdo hasta eso, hasta ahí, hasta ese momento nos pareció normal y nos pareció, este, pues, pan de cada día, ¿no? Es decir, calles cerradas, calles, calles manifestaciones y lo normal. Pero lo que sí nos pareció absurdo fue que más tarde alegaron lo que son los transportistas, lo que es este, el dirigente alegó que el camión del DIF, que se llama Ruta de la Salud, este, hace una competencia desleal porque cobra 8 pesos para las personas que acompañan a la gente que tiene, que tiene, este, una discapacidad, una incapacidad o capacidades diferentes, ¿no? Bueno, pues, en este caso, nosotros quisimos darnos a la tarea, dijimos, pues, vamos a ver, porque nos parece absurdo que aleguen las rutas que se cobra en un camión, este, especialmente para personas con capacidades diferentes, ¿no? Y, pues, nos venimos aquí a la Ruta de la Salud, ya nos subimos, ahorita aquí, digamos, con el chofer, como que si nos dio chance, nos cobró ahorita él los 8 pesos y nos subimos. Estamos aquí en la Ruta de la Salud, venimos aproximadamente ya regresando aquí y observamos que hay muchas personas que realmente necesitan este autobús. Entonces, ¿cómo es posible que los transportistas aleguen un cobro cuando ellos no tienen ni la capacidad ni los lugares como para alojar personas? No tiene, aquí, por ejemplo, hay una rampa, aquí atrás a mi espalda, aquí a mi espalda, hay una rampa que se sirve para las sillas de ruedas. Es una rampa que, ahorita platicando con el chofer de aquí de autobús, alcanza los 350 kilos, o sea que no hay ninguna bronca, se pueden subir hasta de dos. Y también vimos ahorita que lo que hace el conductor es que cuando hay personas jóvenes sentadas y hay personas de tercera edad paradas, se para el conductor, agarra y les dice a los jóvenes, por favor, pueden detenerse, hay una persona embarazada, hay una persona de tercera edad, hay una persona que necesita sentarse, hay una persona que está haciendo y los para y los sienta. O sea que hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo es posible que cuando no hay capacidad en el transporte público, cuando los camiones, pues, o sea, nos subimos, yo uso el transporte público a diario, nos subimos a los camiones y, cabrón, o sea, están todos destruidos, la mayoría, no hay cámaras, hay inseguridad, apenas, de hecho, lo que es Ray Cárdenas, al tener ante su programa de la guayaba, lo atropelló un rutero, lo atropelló el domingo y se dio la fuga, así de fácil, lo atropelló y se dio la fuga. Y, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Bueno, pues, este camión sirve para personas que son a la tercera edad, mujeres embarazadas, niños y, pues, más que nada, este, pues, parece que se sienten más seguros. Y ahorita, de hecho, ahorita si nos permite aquí la señorita, este, son unas preguntas, así, breves. Aquí tenemos, de hecho, a la señorita, que viene en el camión y viene, de hecho, sentada en lo que es una silla de ruedas, que se subió con ayuda de la grúa que tenemos aquí detrás, que está aquí en el, en el, aquí atrás. Y nosotros le queremos preguntar, más que nada, este, ¿cómo se, cómo, cómo, cómo te transportabas antes de que estuviera este camión? En taxi. ¿Venden taxi? En taxi. ¿Y cuánto pagabas aproximadamente? 80 pesos, 90 pesos. 80, 90 pesos. Y ahorita, no, obviamente, no te cobran, ¿verdad? Es lo que estoy viendo, todavía no lo sé. Bueno, no. Estoy estrenando. Ah, ¿tú estás a hacer la primera vez que te suben? Sí, es la primera vez que les suben. Pero, pues, obviamente no te van a cobrar aquí, este, hablando con el conductor, nos comenta que, que las personas, este, que tienen capacidades diferentes, y eso no, no tienen ningún costo al servicio. De hecho, preguntamos, no hay ningún, tampoco mujeres embarazadas y eso. O sea, que te movías en taxi y tenías que pagar 80, 90. Te puedo preguntar, ¿dónde vives tú, más o menos? Vivo en Tejalpa, por el centro de salud. Ah, en Tejalpa, en Tejalpa, en Jutepec. Sí, en Jutepec. O sea, que, no, pues, está. Pero, ¿aquí vienes a, aquí al CRE o vienes a...? Sí, vine al CRE a ver lo del programa del VALPA. Ajá. Inicierción laboral. Bueno. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla. Bueno, Carla, muchas gracias, eh, te agradezco. De nada. Bueno. ¿Cuándo íbamos a ver nosotros en una ruta, en una 20, una 13, una 7, no? Una 4, lo que tú quieras, este, que podían subirse una silla de ruedas. Obviamente, no se iba a ver. Y, más que nada, no es por nosotros por querer defender a lo que es la institución del VIV, mucho menos este. Es nada más nos pareció absurdo el comentario de los transportistas el día de ayer. Porque, cabrón, o sea, quieres subir. Quieres, peleas todos los pasajes, peleas todo y no tienes la capacidad. Es más, aumentan la tarifa cuando ellos quieren. Apenas, de hecho, tenían a la sociedad de su lado. Estaban, estábamos en la lucha con los transportistas, pero de repente subió la gasolina y ellos de la nada aumentaron sus precios por su gusto, porque se les hinchó nada más. Y ahí fue donde, realmente, fue donde a mí en lo personal me perdieron. ¿Cómo es posible, no? Repetimos de nuevo, que suban el suelo cuando quieren y si algo afecta a sus intereses, cierran calles, hacen un desmadre y chínguese el que se chingue. No puedo hablar muy fuerte con groserías, porque aquí hay niños, niños jóvenes, mujeres embarazadas. Y dice... Por ser... Ah, bueno. Ahí sí, mi David Alex, tienes toda la razón. Aquí con el joven que tenemos aquí atrás, sí debe haber. Pero como puedes ver, ahí está lleno de gente mayor. De hecho, ahorita, él se tuvo que parar a darle lugar a alguien. Gracias, amigo. Será estupendo ver a la ciudad con menos árboles. Estupendo tú perdiste. Luis Román, relájate, amigo. Tú es eso. Nosotros estamos en favor de la razón. En la que creemos nosotros la razón. Si a ti no te parece, carnal, pues, ¿qué te digo? Allá tú. Pero lo que sí quiero también recalcar aquí en este momento es que, te pueden ver... Los camiones son inseguros. Las rutas son inseguras. No es que estemos haciendo el trabajo sucio tú, Luis Román, ni mucho menos. Es que ya llevamos... No soy el único en la sociedad que piensa lo mismo. Y tú puedes ver en los comentarios de acá, tú puedes observar cómo la gente, cómo los transportistas se han volteado a la sociedad en su contra por sus actos y sus acciones que no tienen nada que ver. ¿Qué ruta es, Luis Adame? Bueno, pues, esta se llama la ruta de la salud. Ahorita me comenta el conductor que salen de la Paloma de la Paz y terminan en Zapata, aquí. Donde está el Hospital Niño Morelense, donde está todo eso. Ahora, nosotros, el único que queremos decir, el único que queremos contar, si quieres, comparte este video. Yo soy Daniel J. Ceballos y este es el Ojo Cuernavaca. Gracias.